Bueno, muy buenas noches, Viviana, ahora sí, formalmente. Van quedando menos días, Alfredo. Nos encontramos el domingo a las 9 de la noche en el canal. Exactamente, exactamente. ¿A qué hora se sabrá más o menos el resultado? A las 9 de la noche. Yo creo que a las 9 ya va a haber una tendencia, porque solamente dos categorías, una categoría y dos candidatos. Va a ser muy rápido. Hoy tuvo un impacto muy fuerte y un gran rebote la entrevista que Johnny Viale le hizo a Mauricio Macri. Sí, lo crucé a Mauricio Macri y me saludó en el detrás de escena mientras Johnny hacía su editorial. Le pregunté, cuando me saludó, cómo van las encuestas y estaba contento. Estaba contento, lo veía como algo positivo. Fíjate que apenas se sentó, dijo, estoy cansado, no me aguento más escucharlo a Massa, mira. Buenas noches, Mauricio. No puedo aguantar más. Le da la mano, por favor. No, no puedo aguantar más en escucharlo. ¿A quién? A Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás Massa. Me voy a medir por sus valores. La verdad que me... Mucha tristeza. Me da mucha tristeza que se haya destruido tanto el valor de la palabra en este país donde ellos crean que pueden decir cualquier cosa. Ya son 20 años de faltar a la verdad. Bueno, duro contra Sergio Tomás Massa, como le dice él. Tomás Massa, sí. La verdad que estamos todos cansados de escuchar tantas mentiras, sobre todo en estas últimas semanas. Como representando a Macri, igual que Millet y que Patricia, me parece a un sector de la sociedad que tiene un altísimo grado de... Es tan podrido, para decirlo un cartelano. Sí, hartazgo al palo. Es tan podrido. Ahora, inmediatamente, fíjate que lo caracterizó a Massa como peor que Cristina en el sentido de haber abusado del poder, haber abusado del Estado con toda la plata que gastó. ¿Lo tenemos? Creo que sí. ¡Escándalo! El escándalo que tenemos hoy de utilización de recursos del Estado para hacer campaña. Nunca se vio. Cristina, con todas las críticas que le pudo hacer, nunca violó la veda. Sergio Massa la violó nueve veces. O sea, hasta ella tuvo más límites que Sergio Massa. ¿Puedo decir que él es peor que ella? Pero el abuso de poder que ha hecho en esta campaña nunca se vio. Nunca se vio. Es mucho peor de lo que se animó Cristina Fernández de Kirchner. Tremendo, ¿no? Ya lo dijo Néstor Kirchner, ¿te acuerdas? Claro, coincide con Néstor. En otras palabras, más o menos, Mauricio Macri dijo eso. Porque para ser peor que Cristina... Es como yo, pero más HDP. Claro, puede ser HDP. Bueno, yo tengo un tape de Eduardo Feynman en la radio. Porque viste que Massa, bueno, habla, te veía recién con lo de Granados en Ezeiza. Y uno dice, bueno, según Massa, él va a ser el presidente de la Unidad Nacional. Pero manda, porque cree que pierde, supongo yo, a un grupo de patoteros a voltear o a llenarse la cara de piedras a los militantes o votantes de Javier Milei. Pero en este caso, él dice que va a gobernar sin Cristina, sin el kirchnerismo, sin la Cámpora. Sin embargo, esto cuenta Feynman que Massa podría tener como jefe de gabinete, si fuera presidente, nada más y nada menos que a Guado de Pedro. La Cámpora, míralo. A mí lo que me comentaron es que Guado de Pedro podría llegar a ser el jefe de gabinete de Sergio Massa. Si Guado de Pedro, opinión mía, si Guado de Pedro es el jefe de gabinete de Massa, Massa no ha terminado para nada ni con los K, ni con Cristina. No, obviamente. Porque Guado de Pedro es Cristina. Guado de Pedro es Máximo Kirchner. Qué sé yo. Bueno, veremos, veremos, veremos. Por supuesto, todo lo que dice Massa es siempre mentira. ¿Por qué creerle que va a gobernar si fuera presidente sin Cristina, sin toda esta gente, sin la Cámpora? Bueno, muy interesante. Y además, aunque está borrado, escondido debajo de las piedras o de la pollera de su madre, Máximo Kirchner, es el candidato a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Porque es lo que habitualmente suele ocurrir. El primer candidato, el primer diputado de la provincia de Buenos Aires, por la magnitud del distrito, si es que gana la elección Sergio Massa, es muy probable que Máximo Kirchner sea proclamado o sea candidateado para ser el presidente de la Cámara. Si, además, Guado de Pedro va a ser el jefe de gabinete, bueno, no solamente no va a terminar con la Cámpora, sino, como hizo hasta ahora, se va a asociar con la Cámpora fuertemente. No, no, a los ñoquis no los barre más. No, pensaba igual, ¿qué estará haciendo a esto ahora, 2301, el presidente decorativo? ¿Alguien sabe algo de Alberto Fernández? Es realmente impresionante, ¿no? Aparición con vida, algo, queremos saber dónde está, qué hace, si está vivo, ¿no? Está como desaparecido en acción. Es muy extraño, no habla nadie de Alberto Fernández, ni siquiera el candidato, ¿no? Debe estar encerrado con alguna de esas gente de mi ley rara que nos quieren soltar en estas últimas horas. Pero hablando del candidato ministro, tengo el apoyo popular a Sergio Massa, que no es más que el del payaso tuerquita. El payaso tuerquita, sí, lo apoya, lo banca a muerte a Sergio Massa, míralo. Hola, soy de Tucumán, me dicen el payaso tuerquita. Vine a apoyar a Massa, sí, lo cual veo que él puede sacar adelante todo esto, lo que está pasando, eso que está en el gobierno, pero yo pienso que él puede asumir el rol ese, asumilo completamente. Yo pienso que cuando ganando él y siendo presidente va a mover muchos puestos de trabajo, va a habilitar muchas cosas para la Argentina, para que estemos mucho mejor. A Massa le diría que siga por el mismo camino, aparte de una persona culta, que vos podés hablar. Con mi ley, ¿qué te puedo decir? Con no querer a los padres, ya con eso es todo, suficiente. Si vos no querés a tus padres, no tiene sentido. Con el Mago Sin Dientes estuve el otro día y bueno, tuvimos una pequeña pelea por el tema, porque dice el peronista, que los Tucumán no éramos cabecitas negras. Y bueno, ahí tuvimos un pequeño trasqué, pero no pasó más nada. No, no puedo más, estuve el otro día con... Como decís vos, eso es un montón, es un montón. Eso es un montón, dice, estuve el otro día con el Mago Sin Dientes, no, aparte de hablar en serio con la nariz de payaso. O sea, reunión cumbre, reunión cumbre entre el Mago Sin Dientes y Tarquita. Faltaba piñón fijo, me muero. Y además Tarquita le dice que Massa siga por el mismo camino, por este mismo camino vamos a ver el hecho del presidente. No, es un tipo serio y se tiene palabras, una cosa increíble. Bueno, tenés uno vos, por favor superate. Es absolutamente indignante y me gustaría aclarárselo para mucha gente que no sigue el fútbol muy de cerca. Hoy le tendieron una trampa, el kirchnerismo, Massa, le tendió una trampa a Leonel Scano, el técnico de la selección argentina que no pisó. Le quisieron que pisara el palito y no lo lograron. Scaloni reaccionó muy rápidamente como si fuera Dibu Martínez atajando un penal. Fijate cómo fue y ahora te cuento qué se esconde detrás de esto para aquellos que no siguen de cerca el tema del fútbol. A ver. Leonel, acá Alexis Echik de C5N. Estabas hablando de debate, te pido un segundito salirnos de los dos partidos y hablar de algo que se está debatiendo mucho en la sociedad en estos días, que tiene que ver con la privatización de los clubes. Entonces me gustaría, como hombre de club, del Matienzo, de Pujato, si tenés algo para decir. No, 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 eso no me meto. Scaloni gambeteando a Massa, ¿no? La tiró el corre. Era ese 5N la pregunta igual, ¿viste? Claro, claro, y trabaja en el destape también. Digamos, un kirchnerista puro, un cristinista puro. Bueno, ¿te acordás que hace poco al Chiquitapia le pidió que le haga un nexo, que lo contacte con Messi para ver si Messi le hacía campaña o decía algo, ¿no? Digo, a la selección que ganó, que vino, que no pasó por la casa de gobierno, toda la mugre que se armó en el medio de la llegada de la selección. Y los tipos van rascando un poquito la olla de cada lado, ¿no? Bueno, acá, dice el periodista, bueno, el para periodista, dice, un tema que se está debatiendo mucho. ¿En dónde se está debatiendo mucho el tema de la privatización de los clubes? En C5N. Pero ni siquiera fue algo que Mileia le ha dicho la semana pasada. Fueron a buscar un tuit viejo de hace más de un año, lo instalaron ellos, pusieron un monigote como Ernesto Cherqui diálogo, desesperado para instalarlo, exigiéndole a los clubes que participaran. Los clubes hicieron saludo uno, saludo dos, la mayoría, y empezaron a criticar a Milei porque quiere privatizar el fútbol, algo que había quedado en el olvido. O sea, ellos trajeron el tema y quisieron que Scaloni dijera, no, yo soy de los clubes de barrio, yo no quiero privatizar. Y luego iban a viralizar, iban a industrializar esa declaración de Scaloni, diciendo Scaloni estar del lado del pueblo, del lado de Masa. Si ocuparan todo ese tiempo en que las cosas fueran mejor, sería genial. Tengo el de la vendedora. Esta es una vendedora, una comerciante. Este tape es increíble porque si vos no sabés el final, querés que va a decir, obviamente, no voto ni loca a Masa porque estoy fundida, no vendo, me va mal, no sé, casi no tengo para morfar. Pero sin embargo parece que la campaña del miedo hace que la gente reaccione de esta manera. Mirá esta vendedora. A ver. Todo el día. El trabajo todo el día. ¿Te alcanza? No alcanza, es una realidad. Acá no funciona mucho lo que es el comercio ahora. Está muy baja la venta. Estamos apretando, viendo el día de mañana, esperando una fiesta. ¿Qué expectativas tenés respecto a lo que va a pasar? Y yo para mí, aguante masa. En el sentido de que es la pirámide, o sea, es la base de la pirámide. Y nosotros estamos tocando las liber, nada más. Entonces, la gente necesita comer, la gente no le saquen los bonos porque esto va a ser un quilombo. ¿Cómo es tu...? Creo que esta noche sale a comer con el payaso Tuerquita y con el pavo sin dientes. Es cualquiera esto, ¿no? Vos no podés creer con todo lo que dice. El iceberg, la pirámide. Un desastre, no se vende nada, el comercio no funciona. Aguante masa. Pero aguante masa. Es rarísimo, ¿no? Igual que lo que pasa en el PAMI, ¿no? No hay medicamentos, a los viejos no le dan ni bola, no pasa nada y sin embargo tienen el coraje de cantar la marchita y militar al ministro candidato en el PAMI. Increíble. Míralo, vergüenza ajena. Míralo, vergüenza ajena. Míralo, vergüenza ajena. ¡Qué tristeza, ¿no? Sí, tremendo. Esto es una cosa realmente agresiva, provocativa. Primero porque lo están haciendo en todas las reparticiones públicas, lo han hecho en el CONICET, han fracturado el CONICET, lo han hecho en el INTA, en todas las reparticiones públicas están pegando carteles y haciendo este tipo de actos. Estos no son los jubilados, los jubilados están que vuelan de bronca porque han perdido poder adquisitivo como locos. No consiguen una entrevista con un médico, no tienen medicación. La verdad que es una vergüenza que estén militando esto. ¿En qué país vive esta gente? No sé quién puede hoy realmente militar a masa, la verdad que es increíble. No, pero bueno, ellos viven y están defendiendo sus privilegios. Otros son burócratas del PAMI que quieren que gane masa porque hay una capa geológica de tipos que viven del Estado y muchos de ellos son militantes y ni siquiera trabajan en el PAMI, ¿no? Increíble, tremendo. Tienes una de Roger Waters, ¿no? Vos sabés que estuve el fin de semana con mi hija viendo a Taylor Swift y mucha de la gente que organizaba me decía que la verdad les encantaría que no venga a la Argentina, que lo querían inclusive judicializar, no quieren recibirlo. Bueno, los hoteles tampoco, ni acá ni en Uruguay. La verdad que es impresionante lo que está diciendo las declaraciones polémicas y de mal gusto de Roger Waters. Pues sabés que hablando de judicializar, esta tarde lo judicializaron un padre y un hijo de apellido Sigelbaum hizo una presentación ante la justicia denunciando a Roger Waters, al ex integrante de Pink Floyd, por discriminación, incitación a la violencia y apología del delito. Ahí lo vemos en uno de sus actos. Tremendo. De hecho, en el propio Berlín, bueno, utiliza cerdos con la estrella de David, utiliza ese uniforme de las SS y ha tenido declaraciones en las últimas horas a propósito del ataque de crímenes de guerra, invasión al territorio que hizo el grupo terrorista Hamas. Ha puesto en duda que eso sea cierto, ha puesto sospechas sobre si Israel no hizo a propósito una especie de autogolpe. Bueno, una cosa realmente profundamente antisemita y judeofóbica. Y se generaron varias cosas. Primero, dos hoteles muy importantes de la ciudad de Buenos Aires. Dijeron que no tenían habitación, que la estaban... Bueno, pusieron excusas, no les dieron la posibilidad de alojarse acá. Sí. Inmediatamente en Uruguay pasó algo muy parecido. Sí. Y de hecho ahora medio que va a tratar de hacer los shows desde San Pablo. En San Pablo viajar al show y tener que volver a San Pablo ¿Por qué no encuentra un lugar aquí? Y además hace menos de 24 horas un grupo de diputados también hizo una presentación para declararlo persona no grata. Se está complicando. Se está complicando. Sí, mirá cómo está vestido, ¿no? Un nazi. Sí, sí, sí. Él dice que lo hace irónicamente. Sí, la verdad que se guarde la ironía. Claro, claro. Es absolutamente ofensivo vestido ahí de SS, ¿no? Absolutamente. Tengo una buena de malena y de masa, ¿no? Cuando pensaban distinto y decían que había que ganarle al kirchnerismo. A ver. Míralos. ¿Cómo se le gana al kirchnerismo? ¿Al kirchnerismo? Con la gente, como acá. Panqueques, panqueques. Como hizo Francisco en el 2009, como hicimos nosotros en el 2013. A mí me causa gracia porque una semana pactamos con uno, la otra semana pactamos con otro. Panqueques. Increíble, ¿eh? Una cosa que me acuerdo. Bueno, primero, Francisco de Narváez hoy también está al lado de Sergio Massa. Dicen que quiere ser el canciller de Narváez. Va, se va de la política, vuelve, compra supermercados, vuelve, negocia con el poder, negocia con Moyano. Yo no sé qué te pasa a vos, pero yo todas las noches, especialmente cuando me acuesto, cuando llego tarde y me doy un baño como algo, me pongo a leer, me duermo muy tarde. Antes de dormirme, bueno, voy pensando, ¿no? ¿Con qué país nos encontraremos después del domingo, no? Más allá del 10 de diciembre. ¿Cómo será? ¿Por dónde será? ¿Qué se elegirá? ¿Qué se votará? Digo, es tremendo. Ver esto, ver estas imágenes, ver pasado, ver a este señor como candidato y con algunas posibilidades importantes de ser presidente es muy angustiante, es muy angustiante. No, y hablando del pasado y sobre todo de los temas de la corrupción que nunca terminan y siempre crecen en la Argentina, uno se acuerda de lo que ha sido Farinha, ¿no es cierto? Pero Farinha es increíble, era el dueño de la cueva, ¿no? Es una cosa. Uno de los grandes operadores, digamos, de todo el blanqueo de los dólares fucios del gobierno de Néstor y de Cristina, junto a Lázaro Báez, fue condenado por la justicia, ahí lo estamos viendo. De hecho, todavía está cumpliendo la pena porque está con tovillera electrónica. Sin embargo... Parecía que se había dado cuenta que había hecho mucho daño, que había ido por el mal camino. Uno a veces lo veía y dice, bueno, este pibe se fue encarrilando. Se arrepintió, claro. Claro, ¿viste? Y de repente aparece en la cueva y tienen una cosa con los bolsos de la baliza. Ahí está, extasis. Extasis. Y mirá eso, mirá esos billetes, mirá la cantidad de billetes. Es impresionante. Es impresionante. Ahora, ¿para quién? Digo, no sé, yo pienso, ¿para quién lavan? ¿De quién es la guita? ¿No? Como que uno dice, ¿de quién será ahora toda esa guita? ¿De quién será? De alguien honesto y decente no creo. No, no creo. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo, lavado de dinero. Es un especialista en eso. Mirá los billetes encima, los billetes de mil, que son especialmente... Como en la rosadita, pero pesos. Exactamente. Ahí está, ahí lo tenemos. Tengo el último. Vamos. Hay mucha gente, digamos, del grupo de Millet, iba a decir del zoológico, pero no queda bien, del grupo de Millet, tipo el payaso que apoya, que anda suelta. Uno dice, bueno, guárdenlo hasta por lo menos el domingo a la medianoche, por si ganan, y que yo, pero sin embargo, Lidia Lemoyne apareció. Esta chica va a ser diputada, ya es diputada. Es una cosa de locos. Sí, bueno, hace de cuenta como que, no sé, sale de un after office, viste, porque la vas a ver en una estación de tren diciendo cosas que vos decís, mamita, ¿por qué no se calla? Escuchala. ¿Vos tomaste aforte público, Lidia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. No preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privados. ¿La libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá hacer una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad, ahora de una elección. ¿Cómo pensás que va a salir el domingo? No te interesa la gente a vos. ¿Qué ocurre con el tema de la ex-Esma? ¿Era una escuela para ustedes? ¿La mirada del pasado? ¿El tema de los desaparecidos, los 30.000? ¿Aquellas personas que no tienen un lugar, una tumba para llevar una flor? Como mi mamá, que no la pude velar por la cuarentena. ¿Y entonces comparamos una pandemia, es un desastre, una catástrofe natural, con una decisión política? Fue una muy mala decisión política del gobierno actual. ¿Vos viajás en transporte público? ¿Quitarán los subsidios? Se quitan los impuestos y se quitan los subsidios. ¿Ustedes van a quitar los subsidios? Sale de un after office, es cualquiera. Yo no tengo ni idea, no puedo estar en la cabeza de esta gente, pero pienso, es muy importante lo que se viene, lo que hay que discutir, debatir, lo que hay que pensar, focalizar, un país destruido y parece que salen de un after office y que no les importa nada. Alfredo, que descansa. Hoy le mando un beso a tu hijo, a Diego, que en el pase con Janina lo hicimos en el observador, hablamos con... Porque tu hijo me imitó, usó los pies arriba de la mesa y habló como hablo yo, si en Luzu es divertido todo, lo que pasa, entonces lo sacamos para que me imitara, fue muy divertido, te tiramos re buena onda, bueno, la pasamos muy bien. ¿Lo tengo que retar a Diego o felicitar? No, felicitalo, felicitalo, es un genio. Está muy bien. Felicitalo, un placer, Alfredo. Igualmente. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias por todo. Un placer. Bueno, le puse la franja de masa porque estamos en la...